De 10 papeletas que llevaba el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15. Pero gracias al deporte pude encauzar mi vida. El fútbol no pudo, porque al final yo jugaba al fútbol y era muy golfo, muy golfo y se me iba mucho la pinza. Y yo tenía una adolescencia muy complicada, muy complicada, con muchos problemas de consumos, de delictivos. Yo acabo en la mili, he arrestado toda la mili, o sea, yo tenía unos problemas con la disciplina, trastornos de comportamiento, trastornos de conducta, pero muy graves, o sea, muy graves. Lo que pasa es que en un momento determinado decido hacer boxeo, lo decido en la mili, lo decido en la mili, hacer boxeo y cambió mi vida, cambió mi vida.